¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Alcántar y en esta ocasión les traigo unos invitados muy especiales. Son los hermanos Guerrero y Villavicencio quienes participarán en la tercera edición del evento Más que Música. Tengo entendido que desde muy pequeña estás incursionando en el camino de la música. Cuéntame, ¿cómo fue que iniciaste? Pues desde pequeña mi papá es como que el que canta, ¿no? Entonces desde chica siempre nos jalaba y decíamos a componer una canción, ¿no? Y ya se ponía él en la guitarra y empezaba a tocar, a cantar y siempre nos hizo parte, ¿no? Y desde ahí como que empezó en mí la curiosidad, me empezó a gustar, igual él me motivaba mucho. Pero aunque toda mi familia se da cuenta que participa o está involucrada en la música, yo siempre he creído que eso es algo que Dios pone en ti muy personal, ¿no? Es como tu manera en la que, o tu esencia en la que tú vas a reflejar a Dios. Es como tu trabajo, ¿sabes cómo? Entonces yo creo que cada quien tiene esa área donde va a proyectar a Dios a su manera y creo que Dios me eligió para proyectarlo a través de la música. Claro, es como el don, ¿no? Es como el don que Dios te da y qué perfecto y qué bonito, ¿no? Que sea para Él, para exaltar su nombre. Isaí, tengo entendido que tienes algunos álbumes por ahí. Así es. Platícame de ellos. Pues estos discos que yo grabé antes, pues era cuando yo no andaba en los caminos de Dios, ¿no? Pero igual de algo me sirvió, pues, ¿no? Como para prepararme para lo que ahora yo voy a hacer para Dios, ¿no? Porque ahora ya estoy trabajando en un nuevo disco en el que va a ser, pues, para Dios. Ahora sí que ya son temas más centrados en temas bíblicos, temas como de alcance para la gente que no conoce de Dios y estamos trabajando en eso. Ahora para la honra y la gloria de Dios. ¿Hace cuánto que están ustedes dos juntos trabajando? No, pues, desde siempre hemos cantado. De hecho, yo le he ayudado en algunos coros para sus discos y aunque nuestros géneros son muy diferentes, pero siempre, pues, por la familia, porque somos como que nos ayudamos y todo eso, siempre hemos estado apoyándonos. Entonces, pues, más que nada es eso, ¿no? Siempre hemos estado juntos y, pues, ahora nos va a tocar participar en este evento. ¿Y si hay algunas palabras que quieras darle a las personas que están pensando venir? Pues, de que no se van a quedar en su casa, vayan porque, pues, nunca nos han escuchado nosotros cantar. Va a ser, pues, algo diferente, ¿no? Pero igual, pues, vamos a ministrar por medio de la palabra de Dios y, pues, esperamos que se pasen un buen tiempo. Este, ahí, pues, con todos los que vamos a estar ahí, pues, poder, este, un… que la gente en el mundo vea, pues, que también en el ambiente cristiano también hay compañerismo y que también podemos pasárnoslas bien. Claro. Ahorita nos van a hacer una pequeña demostración de lo que vamos a ver allá. Cuéntanos. Bueno, pues, la canción se llama Creador Anónimo. Hace cuenta que yo la escribí una noche que leía el Salmo 8, cuando David habla acerca de la gloria de Dios en la creación. Y yo leía y me imaginaba a David, ¿no?, diciendo cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, que es el hombre, y empieza a describir, no, toda esa gloria que ve en los cielos. Y creo que todos como cristianos, aunque propiamente el mundo no ve el nombre de Dios en la creación o la ciencia, por decirlo así, porque no está plasmado de manera literal, creo que todos a los que Dios se nos ha revelado en nuestros corazones, podemos ver en la creación, en cada detalle, ese signo, ¿no?, o esa marca, exactamente esa firma que dice yo soy el que lo hizo, ¿no? Entonces, más que nada, así surgió esta canción, pensando en todo eso, y me encantó porque David inicia y termina con ese versículo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en la tierra, a pesar de que David, como te digo, no veía ese nombre literal. Muy bien, amigos, vamos a escuchar un poco de lo que es la canción Creador Anónimo de los hermanos Guerrero y Villavicencio, que lo disfruten. De noche cuando veo los cielos, me sumerjo en la gloria que encuentro, la inmensidad me cuenta de un misterio, el orden de un diseño perfecto. Y si la ciencia no lo quiere aprobar, porque has escrito en tu creación anónimo, tú formaste el mundo y todo lo que hay, la gente sabrá que eres real. Cuando se acaba el día y el sol baja su lugar, cuando sale la luna y las estrellas a brillar, comienzo a cuestionar del Big Bang y su explosión, fue una chispa de luz al momento de la creación, todo es perfecto, pusiste las bases al firmamento, día a día, noche a noche, transmite conocimiento, un ajuste perfecto, ninguna teoría ilusa, conocemos al creador, por la creación sonó ayer cruza. No es casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad, sino creyéndolo con fe. Creyéndolo con fe, ajá. No es casualidad, no fue casualidad, su nombre glorioso es. Gloria a él, 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 gloria a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!